¿Qué pasa, breyqueros y breyqueras? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, al blog de Vivo y Clase. Y hoy os traigo un segundo capítulo de un primero que ya hicimos hace un tiempo y que creo que puede ser interesante y que os va a servir seguro para mejorar un poquito en algunas cositas, para tener juegos nuevos, para tener nuevas dinámicas, sobre todo a la hora de entrenar y que las podéis llevar a cabo incluso si hacéis alguna fiesta o si estáis con colegas, etc. Así que quédate hasta el final del vídeo porque como siempre este vídeo te interesa. Así que, ¡dentro intro! Muy buenas familia, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo y un capítulo que vamos a dedicar a nuevos juegos de break y con nuevos juegos para entrenos o dinámicas, como he dicho antes, para que podáis practicar y llevar a cabo y que seguro que os van a servir para eso, para dinamizar un poquito más los entrenos, incluso para ejercitar mejor si cabe, pues vuestros movimientos y en fin, para que evolucionemos todos juntos un poquito más. Y bueno, como veis me encuentro en el sitio de siempre, aunque como digo siempre, esto es la magia de la edición porque si yo hago así, ahora estamos en otro lugar, si hago así, de repente estamos en el espacio y si hago así, de repente estamos en el fondo del mar buscando a Bob Esponja. Así que nada, vamos a volver a nuestro sitio de siempre y ya está. Como os decía, hoy os traigo 5 juegos nuevos que van a servir para dinamizar vuestros entrenos, incluso los podéis incluir si hacéis alguna fiesta, algún jam o algo por el estilo, pues los podéis incluir también aportando un poquito de originalidad o aportando un cambio, una vuelta de tuerca y bueno, que puede ser bastante divertido. Y como primer juego, algo tan sencillo como algo que hacía yo cuando empecé a entrenar en Barcelona, concretamente en la estación de Sanz, que fue donde mucho tiempo nos pasamos entrenando y un punto clave y mítico, pues de la ciudad, Condal, y es algo tan simple como hacer una guerra de pinos. Y una guerra de pinos es tan sencillo como que cada uno se pone a hacer el pino y tenemos que intentar tirarnos los unos a los otros, siempre con cuidado, obviamente, sin pasarnos, sin hacerse daño o sin intentar hacernos daño, pero la cuestión es ir haciendo el pino, caminando, ir hacia uno, ir hacia el otro, darnos un empujoncito, una pequeña patadita así para desequilibrarnos y os puedo asegurar que con esa tontería vais a mejorar un montón vuestro equilibrio en la vertical y sobre todo vuestro dominio de lo que son mayormente freezes de arriba, o sea, air freezes o freezes verticales o como le queráis llamar básicamente. Yo recuerdo que en Sans nos poníamos a veces varias personas a hacer el pino y íbamos unos hacia otros, nos dábamos un empujón, lógicamente todo esto con los pies porque con las manos estabas caminando y a mí personalmente me sirvió pues para tener mucho más control de esa vertical y bueno, al final eso se traduce a que tienes un equilibrio mejor o un dominio mejor de todo lo que son air freezes, así que ahí os dejo el primer juego, la guerra de pinos. Y después de este primer juego sencillito y yo creo que fácil de entender pues para arrancar un poquito el capítulo, vámonos con el segundo juego que este ya es un poquito más, no complicado, pero sí que tiene un poquito más de chicha podríamos decir. Y estamos hablando del juego del reloj y esto yo os lo voy a enseñar para un movimiento en concreto pero lo podéis aplicar prácticamente para cualquier movimiento que implique hacer giros mayormente. Y estoy hablando del reloj de flores o de americanos o de tomas o como le queráis llamar o como le llaméis en vuestro país o en vuestra ciudad o en vuestro barrio o bueno, o donde estéis viviendo básicamente. ¿Y qué es hacer un reloj de flores? Bueno, pues si cogemos el flores como movimiento a utilizar en este juego es tan sencillo como que varias personas, ya sean 2, 3, 4, 5 con las que queráis, obviamente lo suyo es que seáis más de uno aunque incluso siendo uno solo lo podéis hacer también pero es un poquito más aburrido pues la idea es que empecéis haciendo primero un flores cada uno de vosotros o de vosotras. Una vez habéis acabado la primera ronda con el primer flores con uno solamente, pasáis a la segunda ronda que serán 2 y así sucesivamente. Luego la tercera ronda son 3 flores cada uno luego son 4, luego son 5, luego son 6 y así hasta que solamente quede uno como quien dice. Lo bueno de este juego es que al final siempre te motivas y te picas a intentar hacer cada vez más a superar al compañero o a la compañera por lo que practicáis mucho en este caso el flores lo podéis hacer también con molinos lo podéis hacer con vueltas de cabeza, con headspin lo podéis hacer con twisters si es que tenéis twisters también lo podéis hacer con gelos lo podéis hacer con cualquier movimiento al final que implique algún tipo de giro lo podéis hacer incluso con footwork también lo que pasa que los footwork al final es un poquito más fácil de poder hacer cantidad entonces con el power move siempre tiene ese componente de que es un poquito más complicado y el juego pues es un poquito más divertido así que ya sabéis como segundo juego de hoy tenéis el reloj de flores o de cualquier movimiento que queráis y vámonos con el tercer juego del capítulo y este juego es algo que ya se hizo alguna vez en alguna competición así que tampoco es nada que yo me haya inventado ni mucho menos de hecho los juegos que he traído pues no me los he inventado yo son juegos que hemos hecho porque alguien me los ha explicado o porque se nos ha ocurrido entre varios o lo que sea pero en este caso estamos hablando del juego de no utilizar una extremidad ya sea no utilizar una mano ya sea no utilizar dos manos ya sea no utilizar un pie o los dos pies o no apoyar incluso la cabeza en fin es un juego bastante más dinámico todavía si cabe donde os vais a exprimir el cerebro porque aunque parezca una tontería el hecho de no poder utilizar simplemente una mano o un pie pues quieras que no hace que te tengas que replantear un poco cómo hacer los movimientos que hasta ahora estabas acostumbrado o acostumbrada a hacer con dos manos y con dos pies básicamente como os digo ya había alguna competición donde esto era una dinámica que se utilizaba también donde depende de la ronda en la que te encontrabas pues no podías utilizar una mano o un pie etcétera etcétera pero esto os animo a que lo llevéis a vuestros entrenos no hace falta que todo el entreno obviamente sea así ni con los otros juegos tampoco es solamente para un momento en concreto y que dure lo que tenga que durar pero puede ser algo interesante de realizar para poder llegar a encontrar nuevos caminos a potenciar otros y bueno son dinámicas diferentes para ejercitar y para sobre todo hacer pensar aquí a nuestro cerebro como siempre todos estos juegos los podéis llevar un poco a lo que es competición o bueno a ver quién gana o quién no y es tan fácil como que bueno si hay alguien que en el momento que no hay que utilizar una mano al final la utiliza pues pierde por ejemplo o también si de repente nadie pierde por ese motivo pues habrá que ver quién ha hecho mejor round mejor salida mejor entrada en fin todo esto ya es darle una vuelta más al juego a la dinámica para poder tener ese aliciente pues de competición de batalla de rivalidad o de hacer un juego con algún vencedor básicamente pero el concepto al final es ese no utilizar una extremidad ya sea la derecha la izquierda las dos hablando de las manos o lo mismo con los pies incluso con la cabeza incluso lo podéis llevar al punto de no apoyar la espalda en ningún momento en el suelo por ejemplo también podría ser pues todo esto al final son yo creo que dinámicas interesantes que hacer y que bueno y que siempre nos pueden dar un punto de vista nuevo y un nuevo enfoque a según qué movimiento y vámonos con el cuarto juego del vídeo y aquí sí que deberíamos de hacer un cypher que sería lo ideal para poder llevar a cabo este juego y lo suyo es que seamos varias personas yo que sé entre 5 o 6 por lo menos sería fantástico y estamos hablando de hacer un círculo de comandos y si no sabéis lo que es un comando tenéis que ir al capítulo del vocabulario donde explico que son los comandos pero os lo explico bien rápido un comando al final es cuando alguien que está bailando en el centro de un cypher se va de ese cypher haciendo un movimiento por ejemplo haciendo un indian step y otra persona entra haciendo ese mismo movimiento es decir que se enlazan la salida del uno y la entrada del otro o de la otra ya me entendéis por tanto esto lo podemos aplicar en un juego es decir sale una persona baila y cuando se tiene que marchar pues lo ideal es que de manera un poco notoria que se note que ese es el comando pues que haga ese movimiento o que lo diga por ejemplo comando y él haga un movimiento y que alguien se enganche con ese comando puede estar hablado quien es la persona que va a salir después de esta otra o puede ser algo en plan freestyle es decir puede decir comando y el primero que se enganche es el que se ha enganchado eso ya a vuestra elección lo dejo así que ya sabéis otra dinámica más que la podéis aplicar como siempre pues para ampliar un poquito el vocabulario para investigar más que también lo podéis aplicar en competición como vamos diciendo o en un juego donde haya un vencedor en este caso si que tendréis que ser vosotros o vosotras las que intentéis ver como podéis hacerlo para que haya un vencedor porque a mi no se me ocurre tanto así pero bueno son juegos que al final os pueden servir mucho para sacar otras rutinas otras ideas o incluso para sacar con vuestros compañeros de grupo pues nuevas maneras de hacer comandos sobre todo ya que esto va de comandos en este caso así que sin más ya sabéis ir practicando y si no tenéis claro qué tipo de comandos podéis hacer podéis hacer lo que os dé la gana lo que pasa que contra más difícil sea el comando obviamente más difícil va a ser para la persona que tenga que enlazarse poder hacerlo por eso yo pongo el ejemplo siempre del Indian Step lo podéis hacer también con cualquier otro paso generalmente se hace con pasos de arriba porque son los más sencillos pero bueno podéis hacerlo con lo que queráis básicamente y vámonos con el quinto y último juego de este vídeo y esta idea pues me la dio un compañero de mi grupo en este caso fue B-Boy Chaco que lo tenemos pues por Europa estudiando danza sobre todo así que bueno Chaco desde aquí te mando un abrazo y espero que le estés dando mucha caña que lo estés pasando en grande que eso es de lo que se trata y bueno pues vamos a hablar de esta nueva dinámica de este nuevo juego que también puede ser bastante interesante es algo parecido al juego de Break que hicimos en el primer vídeo pero con un pequeño cambio en el juego de Break había que imitar exactamente igual lo que el anterior compañero o la que el compañero o compañera había realizado es decir hacía una serie de movimientos y todos los demás teníamos que repetir ese movimiento o secuencia básicamente pues en este caso es algo diferente en este caso una persona hace un movimiento y los que van después van añadiendo es decir yo puedo hacer por ejemplo un 6-step la siguiente persona ese 6-step le añade un Baby Freeze la siguiente persona hace el 6-step Baby Freeze y Tower Freeze por ejemplo la siguiente del Tower Freeze baja a otra cosa y se van añadiendo cosas hasta el punto pues no sé hasta el punto de que acabemos por ejemplo el círculo de personas si somos 5 personas pues acabaremos teniendo una secuencia de 5 movimientos aquí lo mismo que antes si queréis aplicarlo o llevarlo a que haya un vencedor o vencedora pues darle un poco la vuelta o darle dos vueltas para que pueda ser así no creo que sea tan difícil de llevarlo a cabo como tal porque al final pues si alguien falla o no le sale la secuencia pues mira pues ha fallado y ahí está un poco la balanza que equilibra quien es el que la ha hecho mejor o quien es el que la ha hecho peor pero bueno al final todos estos juegos básicamente son para mejorar para los entrenos y que aunque se pueden llevar a una especie de terreno competitivo pues tampoco es necesario como tal pero bueno al final cada uno de vosotros y vosotras sois los que tenéis que ver si os interesa si no si os apetece si os gusta si os hace gracia etcétera etcétera así que ya sabéis este último juego añadir un movimiento o añadir un paso como le queráis decir pues algo parecido al juego de break pero con esta diferencia ¿no? en vez de repetir exactamente la secuencia que nos viene dada de uno de nuestros compañeros o compañeras pues hacer un movimiento más al que ya venían haciendo anteriormente es decir empezamos por uno luego dos movimientos luego tres luego cuatro luego cinco y así hasta el número de personas que seamos si en el juego somos diez personas acabaremos teniendo una secuencia de diez movimientos lo cual puede ser incluso más interesante todavía además como lo vamos aprendiendo poco a poco como cada persona añade solamente un movimiento pues creo que puede ser un poquito más fácil de aprender que si en break por ejemplo alguien nos hace una secuencia entera directamente de diez movimientos así que bueno pues diferentes juegos ya lo sabéis para ir variando y para tener opciones diferentes que poder realizar bueno familia y hasta aquí el vídeo de hoy el segundo vídeo que dedicamos a juegos para entrenar básicamente y para bueno para dinamizar un poquito los entrenos para evolucionar para ampliar miras para ejercitar un poquito el cerebro también que siempre va bien y sin más si se os ocurren más juegos que se pueden hacer para lo mismo para lo que hacemos para lo que hablamos para mejorar nuestro breaking en nuestros entrenos o incluso fuera de los entrenos en un jam en un cypher pues poder llevarlo a cabo pues ya sabéis me lo dejáis aquí abajo en la cajita de comentarios que yo encantado estaré de poder leerlo y poder traeroslo a vosotros y a vosotras y que entre todos pues ampliemos conocimientos como por ejemplo ha hecho Chaco que me dijo ostras clase ¿y por qué no hablas de este juego? pues aquí lo traigo básicamente sin más así que como siempre si te ha gustado el vídeo déjame ese like comenta y comparte importante como siempre y suscríbete y dale a la campanita que estamos cerca de los 800 suscriptores y dentro de nada llegamos a los 1000 cuando lleguemos a los 1000 algo haremos especial seguro lo tengo clarísimo lo que aún tengo que darle dos vueltas de ver qué hacemos pero tener claro que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores haremos algún vídeo especial y en celebración de esa meta alcanzada así que ya sabes dile a todos tus colegas que se suscriban a tus amigos a tus amigas a tu padre tu madre bueno voy a decir tus padres no sé tendrás uno imagino no más de uno pero bueno tu padre tu madre tus hermanos hermanas la abuela el perro el gato el canario pues que se suscriban al canal y yo con lo dicho pues creo que os voy a dejar y me voy a ir pues no sé dónde me podría ir me puedo ir al caribe pues nada pues os dejo que me voy para el caribe y como siempre nos vemos en el próximo capítulo aquí en el blog de vivo y clase a cuidarse familia get down ¡Gracias!